Gente, en este vídeo vamos a ver cómo Florentino Pérez se ha pronunciado sobre la salida de Messi y del papel que ha tenido él en este tema. Vamos a ver el problemón que tiene Laporta con Messi tras la salida del argentino de Can Barça. Vamos a hablar de la actualidad del primer equipo, del posible regreso de Artur Melo y de la perla turca que quiere fichar el Barcelona. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos sin más dilación a ver qué es lo que ha dicho Florentino Pérez tras la salida de Messi del Barcelona. El presidente del Real Madrid desmintió este mismo miércoles a Jaume Ioppis, ex directivo del FC Barcelona, que aseguró hace unos días que el presidente del Real Madrid mantenía una relación de amistad con Ferran Reverter, CEO del Barça. Según el catalán, el máximo mandatario merengue convenció al culé para que hablase con Laporta y paralizase el acuerdo entre los azulgrana, La Liga y CVC. Con esto, supuestamente, los Blaugrana descartaron la continuidad de Leo Messi. Estas fueron las palabras de Ioppis por las que ha saltado Florentino en su escrito. A Laporta le convencen Ferran Reverter, el nuevo CEO, de que no se puede firmar con CVC y Florentino Pérez con el proyecto de la Superliga Europea. Se da la circunstancia también de que Ferran Reverter tiene amistad desde hace tiempo con Florentino y entre ambos le convencen y Laporta cambia radicalmente de opinión y se niega ya a seguir negociando. El presidente del Madrid dejó claro que no tiene nada que ver con el no del Barcelona Messi y que no conoce demasiado a Reverter. Dice lo siguiente, ante las declaraciones efectuadas por Jaume Ioppis, ex miembro de la comisión del SPI Barça, quiero manifestar lo siguiente, es rotundamente falso que mantenga una amistad desde hace tiempo con el CEO del Barcelona. Ferran Reverter, ya que es una persona con la que he coincidido tan solo dos veces en mi vida, empezó su comunicado el mandatario madridista. Florentino detalló cómo y cuándo fueron sus encuentros con el CEO del Barça para dejar claro que las declaraciones de Ioppis no se sostienen por ningún lado. Una de las veces que nos vimos fue hace cuatro meses y la otra el pasado sábado en la reunión que tuvo lugar en Barcelona con el presidente Laporta y el presidente André Agnelli cuando ya se había producido la comunicación oficial sobre Leo Messi. Detalló, dirigiéndose directamente al ex directivo Blaurana, el presidente del Madrid desmintió su información y confirmó que él no tuvo ninguna influencia en el caso Messi. Por tanto, es imposible que yo haya tenido alguna influencia ni en la salida de Messi ni en cualquier otra decisión del Barcelona. Así pues, espero que Jaume Ioppis rectifique cuanto antes estas declaraciones que no corresponden a la verdad. Por tanto, rotundo, contundente, Florentino Pérez dice no tener nada que ver con la salida de Messi del Barcelona. Vamos ahora a hablar del problemón que tiene precisamente con Messi, John Laporta. Tanto Messi como el Barça ya han comenzado una nueva etapa, pero todavía hay un cabo suelto que mantendrá a ambos unidos durante algún tiempo. Todo tiene que ver con su contrato que expiró el 30 de junio de 2021. Según la información que reveló el mundo hace meses sobre el contrato del astro argentino, el Barcelona le incluyó una cláusula en concepto de fidelidad cuya cantidad ascendía a los 78 millones de euros. Pues bien, el español pudo informar de que al Barça todavía le quedan por pagar a Messi un total de 39, una cantidad bastante alta dada la complicadísima situación financiera de la entidad culé. Dicho pago, al haber acabado su contrato, corresponde a Leo Messi en su totalidad y el Barcelona decidió dividirlo en dos partes. El club ya pagó una parte en junio de 2020, pero no ha vuelto a ingresar nada con este concepto en las cuentas del argentino. A día de hoy el Barcelona deberá seguir haciendo cuentas para resolver todas las cláusulas que fijó en el contrato de Leo Messi, pues todavía le queda por pagar lo que podría valer perfectamente un nuevo refuerzo. Eso por si no tuviera ya de por sí problemas la puerta en el Barcelona, que no puede inscribir a los nuevos fichajes en la liga, que puede perder patrocinios por la salida de Messi y ahora 39 millones que tendrá que abonar al argentino. Vamos a ver cómo se acaba todo esto. Vamos ahora a hablar de la actualidad del primer equipo y es que ya entrenaron de nuevo con el Barça, Pedri y Eric García. Tras disfrutar de un día de descanso, la plantilla del Barça volvió este miércoles al trabajo y lo hizo con un entrenamiento conjunto con el Barça B en la ciudad deportiva Jean Gamper. En la sesión dirigida por Ronald Koeman y Sergio Barjuan, también han participado los juveniles Arnau Casas, Ilias Casado y Arnau Solá. También estuvieron en las instalaciones de San Juan de Espí los olímpicos Oscar Mingueza, Pedri González y Eric García, citados para participar este miércoles en varias acciones del club y la liga. Pedri y Eric García se reintegrarán a los entrenamientos este jueves, mientras que Mingueza proseguirá con su proceso de recuperación de la lesión, que sufre en el bíceps femoral de la pierna izquierda. El Barça y el filial entrenaron juntos con Pedri y Eric García de vuelta. Por tanto, así está la actualidad culé. En lo que es la primera plantilla vamos a hablar ahora de cómo el Barcelona ha rechazado el regreso de Artur Melo. Según informó Diario Sport en su página web, el Barça rechazó la oportunidad de que Artur Melo formara parte de la operación de regreso de Miralem Pjanic a las Juventus de Turín, un movimiento que está cada vez más cerca de concretarse. El mediocampista Bosnia está cada vez más cerca de regresar a las Juventus de Turín después de una temporada muy complicada en el Barça. Ronald Koeman no le dio la oportunidad de jugar en la posición en la que mejor rendía y después dejó de confiar en él, hasta el punto de que no jugó más durante toda la temporada. La prueba final de su salida es que no disputó ni un solo minuto en el Joan Gamper ante el mismo conjunto italiano. Pero pese a que parece todo estar encaminado, el Diario Sport confirmó que las negociaciones entre el Barça y la Juventus están avanzando lentamente. El conjunto italiano está muy interesado en Pjanic y las informaciones confirman que Artur Melo se ha ofrecido para formar parte de la operación con la intención de regresar a España. Su situación en la Juventus no es la mejor y Massimiliano Allegri tampoco cuenta con él para la temporada que está cerca de comenzar. El conjunto azulgrana habría respondido con un no rotundo al ofrecimiento del brasileño, quien no es una pieza que entre dentro de la dinámica del club. Nunca rindió al nivel esperado y tampoco es una apuesta que quieren hacer para tener continuidad en la zona de volantes. No es una opción, la situación de Artur es cada vez más complicada, no tiene un futuro claro y la sensación es que tiene que dar un paso atrás para volver a ser un futbolista determinante en la élite. Por tanto, negativa del Barcelona a la vuelta de Artur Melo ni siquiera por un canje con Pjanic. Vamos ahora a hablar de la joven perla que quiere fichar el Barcelona y es que el club culé tiene en mente reforzar su equipo de cara a la próxima temporada y uno de los jugadores que más sorprenden en la dirección deportiva culé es Emre Demir, actual jugador del Kayseri Sport turco. El media punta otomano tan solo tiene 17 años y ya comienza a dejar detalles de atesorar una grandísima calidad en sus botas por lo que el cuadro culé ya estaría en conversaciones para tratar de hacerse con su contratación. Según cuenta el diario ASS, la oferta de los azulgranas asciende a 2 millones para el Kayseri Sport y sobre la mesa hay un contrato de 5 temporadas para la joya turca. Eso sí, debido a su corta edad, todavía podría quedarse algún tiempo más en su actual club y cuando cumpla los 18 pone rumbo a Kamlow para engrosar las filas del primer equipo o directamente para reforzar el filial, todo dependería de Rona Koeman. Emre Demir se convirtió en el futbolista más joven de la historia de la Superliga turca en marcar un gol de manera oficial y lo hizo hace dos temporadas cuando tenía solamente 15 años y a sus solo 17 ya lleva 3 temporadas en el primer equipo del Kayseri Sport. Es un futbolista con muy buena pinta de cara al futuro, un media punta con mucha llegada en segunda línea de gol y con muchísimo desborde. El FC Barcelona tiene un ojo puesto en él desde hace varias temporadas y está dispuesto a hacer una propuesta para hacerse con sus servicios aunque como ya hemos comentado no sería para incorporarse al equipo culé de manera inminente. Por tanto, esta es la actualidad azulgrana. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto sobre cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!